¡Suscríbete! 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 Y hay unos días que volvamos a encontrarnos, con la voluntad de abrazarnos un buen rato, es que suma y sigue va, a recuperarnos. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo, será algo más sencillo. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo, será algo más sencillo. Quédate, quédate en tu casa, 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 quéd Si eres feliz con lo que haces y no haces daño a los demás, debes sentirte orgulloso, un valiente de verdad. Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores, aplausos para los valientes. Viva la vida de colores, vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores, aplausos para los valientes. Viva la vida de colores, si ves que el frío te congela y alrededor solo hay tinieblas, prueba a buscar en tu corazón, el calor está muy cerca. Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores, aplausos para los valientes. Viva la vida de colores, vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores, aplausos para los valientes. Viva la vida de colores. Viva la vida de colores.